Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes diputadas y diputados de la Honorable Sexta Legislatura del Estado de Quintana Roo, compañeras parlamentarias, autoridades que nos acompañan y público en general. Soy Gloria Estefany Sánchez Pérez, estudiante de la Universidad del Caribe y representando con orgullo el Distrito 4, permito hacer uso del Estado para expresar que la violencia contra las mujeres es uno de los problemas que aquejan a Quintana Roo en sus distintas formas. Es una de las más frecuentes que es el acoso sexual en los espacios públicos, estos se caracterizan por miradas lascivas, videos no autorizados, invasión del espacio, entre otros. Las mujeres, nosotras como mujeres nos sentimos inseguras y vulnerables, el transporte público es uno de los principales escenarios donde sucede el acoso sexual, esto afectando fundamentalmente a mujeres jóvenes, adolescentes y estudiantes y trabajadoras de los estratos medio y medio bajo. Ante esto, las usuarias recorren a medidas para evitar ser víctimas, como modificar horarios, rutas y modos de desplazarse que dificultan la realización de sus actividades cotidianas. En el 2020, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro encuestó a mil mujeres en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, esto para conocer su opinión como usuarias del transporte público. En los resultados de la citada encuesta se identificó que en Cancún, la ciudad más poblada del estado, el 60% de los usuarios de transporte son mujeres y el 84% de estas usuarias respondió ser o haber sido víctima de acoso o abuso sexual al interior de las unidades públicas, de acuerdo con el INMOVECRO. También se advirtió que las mujeres realizan en promedio en día de tres viajes más que los hombres en el transporte público, pues sólo afectan en promedio un traslado entre su lugar de origen y destino. Ante esto surge la necesidad de reformar determinados artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y en consecuencia implementar protocolos de actuación, prevención, protección a víctimas y generación de espacios seguros a través de capacitaciones a operadores y usuarios de transporte público en la entidad. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de la Honorable 16 Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo la siguiente. Iniciativa por la que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Artículo primero, se reforma la fracción 1 del artículo 27 para quedar como sigue. Artículo 27, el Instituto deberá diseñar y ejecutar programas de capacitación permanentes para quienes participan en las distintas modalidades de transporte conforme a lo siguiente. Primero, capacitaciones en materia de cultura y movilidad, igualdad estructural de género, inclusión de personas con discapacidad y movilidad limitada, comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad y transporte público escolar, de prevención y actuación ante situación de acoso sexual, protección y generación de espacios seguros dirigidos principalmente a mujeres y niñas, entre otros. Para lo anterior, el Instituto emitirá los protocolos de actuación correspondientes. Artículo segundo, se reforma la fracción 26 del artículo 17, recorriéndose a la subsecuente para quedar como sigue. Artículo 17, son obligaciones de los concesionarios de la primera a la 25 y el 26 sería promocionar e implementar protocolos de prevención de actuación ante el acoso sexual, protección y generación de espacios seguros dirigidos principalmente a mujeres y niñas y el artículo 27, las demás que se establezcan en la presente ley y su reglamento. Con la satisfacción de servir a mi Estado por su amable atención, muchas gracias.